Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo Quemarte en la hoguera de mi desprecio será lo mejor Llévate, llévate todo al final que no quiero en la vida volver a saber más de ti A ver quién te perdona que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida